buen día gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy lo que vamos a hablar en este vídeo es cómo sacar las marcas de alcalinidad de los vidrios esas marcas que por más que vos lo laves por más que le pase jabón que le pase lo que le pases van a seguir estando estuve haciendo pruebas con 50% de alcohol y 50% vinagre que vi en todos lados y la verdad no me funcionó estaba haciendo el vídeo acerca de eso y no lo probé 34 veces y no funcionó la verdad no funcionó ni siquiera con un cepillito eso es de detailing con nada no funcionó bueno gente me di cuenta que estaba tapando el micrófono con la mano pero bueno es la única forma que tengo de grabarlo este con esta mano me queda me queda re mal y bueno le estaba comentando que lo probé lo probé lo probé y no y no tuve resultados con el alcohol y el vinagre y yo igual desde un principio no me estaba haciendo la prueba y todo pero no no me llamaba mucho la atención ya que el vinagre es muy ácido y si cae en la pintura o cae para dentro de la puerta en algún lugar donde no tenga pintura mismo se te puede empezar a oxidar y bueno o te puede generar una mancha la pintura una cosa es entonces nosotros lo que vamos a estar haciendo es pulir pulir los vídeos y ya a continuación le voy a mostrar el procedimiento y bueno primero que nada le quería agradecer a toda la gente que se suscribió al canal que estuvo comentando que estuvo dando me gusta y bueno y mucho más si estuvo compartiendo y bueno sin más que decir la verdad muy agradecidos ya somos más de 170 personas en el canal y bueno también le quería comentar que comenten si le gustaría que haga más blogs de lo que más blogs no estoy haciendo blogs pero si le gustaría que hiciera acerca de lo que voy haciendo día a día a veces en un auto a veces en otro estos días no estuve haciendo vídeos porque estuve con trabajo y estoy organizando un poco el taller y no pude estar haciendo otro tipo de vídeos tengo pendiente también el vídeo del del rack top del fusca a terminarlo me falta comprar unas unas cosas a la lona de arriba y ver cómo la voy a estar instalando y bueno sin alargar más más el vídeo lo vamos dejando por acá y ya vamos a pasar al procedimiento bueno acá pueden ver que está todo esto no estos son burbujas que tiene el polarizado cuando se lo colocaron se ve que le quedó o es muy viejo no sé bueno estas son todas las marcas de agua yo puse una cinta acá y acá para separar con respecto a acá no se va a ver porque yo estuve probando ahí y si se va a ver con respecto a que también tiene una cantidad de marcas de agua y se va a marcar muy bien la línea yo les voy a mostrar quizás esta cinta la forma para acá porque así queda en el medio una franja así se nota bien en la comparación yo voy a agarrar la cinta y ya volvemos bueno ahora que corre la cinta quedó un pequeño una parte sin pasar ahora yo lo voy a estar haciendo pero el pad es este miren es este que es para pulir ópticas es el más duro que tengo porque tiene que ser duro porque así corta bien y la pasta de pulir la pasta de pulir es esta que usamos la otra vez cuando hice el vídeo de cómo quitar piel de naranja esta pasta de pulir es muy activa y para esto va a andar muy bien bueno esto lo voy a mostrar después en cámara rápida le ponemos un poco de pasta y hay que pasar muchas veces por el mismo lugar esto es una atornilladora normal vamos a hacer así para que no se vuelve para todos lados la pasta vale aclarar que el vidrio ya estaba limpio bueno vamos a limpiar microfibra vamos a ver cómo quedó ya no tiene esas manchas como pueden ver miren acá donde deje la línea si las tiene y acá abajo también acá abajo también las tiene ahora vamos a sacar la cinta y elegir mostrar una vez más para que vean realmente que no las tiene las manchas no las tiene eso blanco de acá y esto de acá es el aire que tiene el polarizado pero para que vean que no las tiene vienen acá y miren ahí ahora vamos a sacar la cinta bueno el resultado es más que notable pueden ver ahí la línea como toda ahí baja y va para ahí y acá la línea que yo les contaba hoy que era para que se viera la diferencia acá ya está limpio y queda una franjita acá y ahí están los resultados se ven a la vista quería ver si realmente funcionaba el truco del vinagre con el alcohol a mí no me funcionó de repente otra gente sí capaz que mis vidrios están muy sucios pero bueno acá una solución y bueno gente muchas gracias por ver el vídeo si les gusta el contenido general del canal suscríbanse y darle like a los vídeos los dejo ahí con una tomita bueno muchas gracias y espero que estén bien muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita que me ayuda un montón los invito a comentar compartir y dejar su like para así de esa forma crecer la comunidad y conversar con ustedes en los comentarios adiós